Buenas, Bolivia se cobrina cero, Bolivia se cobrina, Bolivia se cobrina, Bolivia se cobrina. Está en línea con los otros, Michael, Michael, ¿cómo le va? Buenas tardes. Michael. Sí, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación y bueno, voy a darle un saludo a todos los oyentes y bueno, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de hacer historia en el fútbol colombiano, de marcar en el mismo partido y bueno, contento más que todo por la victoria por lo que sigue, seguimos sumando y lo que seguimos consiguiendo día a día. Estamos viendo aquí la foto, usted es el más grande, pues es el mayor, pero no el más alto tampoco, sí. ¿Sí es más alto que Cristian? Bueno, sí. De mayor de edad, soy el mayor, en edad soy el mayor y en estatura creo que un centímetro, dos centímetros más que él. Tiene el pelo más largo. Parejito, parejito. Parejito, ¿qué sensación tuvo ayer después de ver que su hermano marca y luego entrar usted y marcar gol en el Atanasio Bigardo? Bueno, la verdad, contento desde el banco, siempre dándole siempre la mejor energía a mi hermano, a todo el equipo. Bueno, contento cuando marcó el primer gol, luego que marcó el segundo, más contento por él, porque sabíamos que en lo personal él no estaba, no se sentía en lo más cómodo, pero bueno, creo que eso lo va llenando de confianza, lo va llenando de motivación para seguir trabajando. Y bueno, ya después cuando se me da la oportunidad de entrar, creo que el profe me dio esa confianza, me dijo que tuviera la fe de que iba a tener una opción, y bueno, varios compañeros también me lo dijeron, entonces entré con esa convicción y esa fe de que iba a marcar y bueno, la única opción que tuve de cara en el área, creo que la supe hacer de la mejor manera. Papula, Garcés, salta el pelado arriba, la viene ganando, le quedó otra vez para Zapata, Papula, arrancan tres, defienden tres, atacan tres, enganchó bien, distribuye por la izquierda, la tiene Michael, 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 ¡qué golazo! ¡Gol de América! ¡Sobre 87 minutos vino el peladito! ¡Mil de Buenaventura para bajar esa pelota pápula! ¡Carces que aguanta! ¡Limpia el camino! Y toda después de Michael enganchando en un pequeño cambio de ritmo, se la manda a guardar en el primer palo del arquero, 87 de juego. ¡Cuatro para la América! ¡Cuatro para la mecha que se enciende uno! ¿En ese momento qué sensaciones pasaron por su cabeza? Bueno, no, creo que en ese momento felicidad ante todo. Agradecido con Dios por darme la oportunidad primero de estar en el campo, jugar unos minutos y bueno, aprovecharlos al máximo. Y creo que cuando marqué ese gol, pues bueno, feliz por nuevamente volver al gol. Ya después de todo lo que tocó vivir, de que el árbitro reclamaba falta, que reclamaba mano, que hubiera lugar. Creo que recé mucho para que el árbitro no lo anulara y bueno, gracias a Dios, así fue. Eso es lo importante, hombre, Michael. ¿De verdad que lo felicito, mío? En la América estamos muy contentos. No, 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 suelta el premio ya. El Tevillen, claro. Es que me da pena con Michael, hombre, es que hay que dividirlo entre él y el hermanito. No, fue un premio para el hermano. ¿Qué dicen, Michael? Usted prometió un premio para barrios. Así es, para barrios, pero no para todos los barrios. Prometió premio para un hat-trick de los barrios, dice. Michael, resuélvanos esta. En Barranquilla, ¿a quién llevaron primero de casa? ¿A usted o a su hermano, para felicitarlos? Ah, que nadie. Michael. No, se nos cayó la llamada. Se nos fue ahí el... Perdimos la llamada de la comunicación. Ahora sí, ya nos copia, Ricardo. ¿Está Michael? ¿Me alcanzó a escuchar o no? Sí, claro. Le preguntaba que después del partido... Sí, en casa, mamá, ¿quién llamó primero? ¿A Michael o a Cristian? Bueno, creo que después de los partidos no estamos de pronto acostumbrados a que nos llamen, pero sí recibimos mensajes. Pues me imagino que él, en su WhatsApp personal, recibió mensajes de mis papás, de su familia, por parte de la esposa. Y bueno, yo también por parte de ellos, por parte de mi esposa, de mis suegros, todos recibí mensajes también. Y bueno, sobre todo amistades que siempre están pendientes de uno. ¿Sienten que ya América despegó, que salió del atasco? Bueno, creo que estamos viviendo un momento difícil para nosotros, un comienzo que no esperábamos que fuera así. Una eliminación de Sudamericana que tampoco lo esperábamos. Creo que el grupo ha sigo trabajando como lo venía haciendo. Estamos enfocados en lo que queremos y bueno, creo que estamos más comprometidos con la situación, con este equipo que sabemos que es de jerarquía, sabemos que tiene que estar entre los ocho. Y bueno, ahora que estamos ahí, creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, seguir demostrando lo que venimos haciendo en los últimos partidos. Y bueno, seguir subiendo en la tabla, que es lo que todos queremos para afianzarnos entre los ocho. Tengo una pregunta ayer en el partido. Vi a Edwin Cardona con Chaleco en la línea. Se paraba, parecía asistente técnico, los abrazaba, les hablaba a ustedes antes de entrar. ¿Qué estaba haciendo Edwin Cardona ayer? No, creo que Edwin, con la experiencia, creo que estaba haciendo lo que todos queremos hacer siempre. Desde estar en el banco, motivar a los demás compañeros que entran, a los que están en el campo, ayudarlos a corregir de pronto pequeños errores que estaban cometiendo. Y bueno, también motivándolos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que sabíamos que estábamos haciéndolo muy bien. Entonces creo que con la experiencia también siempre va a jugar un buen aparte del partido ahí en el banco. ¿Ese Michael tiene origen dónde? ¿En el bautizo? No, yo soy de Barranquilla. Sí, pero lo pusieron Michael, ¿por qué razón? ¿Por el auto fantástico? ¿O por Jordan, o su papá, o quién? ¿Cuál Michael? No, mi nombre se escribe Michael, pero cuando se pronuncia se dice Michael. Pero no, la verdad, la verdad buena pregunta, porque nunca le he pensado eso. Ah, bueno, lo nombramos corresponsal, nos averigüen, nos cuentan después. ¿Es Michael Jackson? Claro. Vaya uno a saber. Yo creo que era Michael. Tú lios. El de nombre, el del fantástico. Pues qué satisfacción y saber, hasta este momento, no sé si alguien tiene un dato más adicional, saber que hasta este momento, en un mismo partido, son los dos hermanos que han podido celebrar, hecho inédito en la historia del fútbol colombiano, marcar en un mismo juego. Así que entran a la historia, como grandes, del fútbol colombiano, Michael. Sí, la verdad, tanto mi hermano como yo no teníamos conocimiento sobre eso. Bueno, nuestro sueño siempre era, desde niño, de pronto compartir el mismo equipo, compartir la misma camiseta, pelear por un escudo, por una camiseta, y bueno, dejar nuestro apellido, nuestra familia en alto. Y bueno, después del partido va que Iván Vélez se me acerca y me dice que estamos en la historia del fútbol colombiano por ser los hermanos en marcar goles en el mismo partido. Y bueno, creo que también se lo dijo a él, eso nos llenó de mucha alegría, y bueno, sobre todo ahora hay más motivación para seguir trabajando y seguir consiguiendo más objetivos juntos. Ah, Iván, Iván el lateral, Iván Vélez. Sí, el que jugó en América, en Once Caldas. Habla, habla maravilloso, de fútbol habla maravilloso. Ahora está de gerente deportivo, yo pensé que iba a terminar anclado en los medios de comunicación. No, porque decidió, por lo menos de momento esa línea de formación universitaria. Yo lo único que le digo es que con él tertulear es fascinante, es fascinante tertulear con Iván Vélez. Un abrazo, Michael, y que sigan por ese sendero de éxitos para que los barrios sean mucho más grandes históricamente, como lo han sembrado ahora con esta doble anotación de los hermanos en un torneo del fútbol profesional, en un partido del torneo colombiano del fútbol profesional colombiano. Muchas gracias por su tiempo, Michael. No, a ustedes por la invitación y bueno, sí, agradecido con Dios nuevamente por esta linda oportunidad de hacer historia en el fútbol colombiano. Y bueno, esperemos que sigamos haciendo historia así juntos y bueno, logrando cosas importantes con este equipo. Ahora le mandó el regalito. ¿A qué barrio lo mandó? ¡A los dos! ¡A los dos! ¡O el más alto, hija! Me lo dejan en el camerino. No, bueno, listo. Me lo dejan en el camerino. Me te hablé con Cristian de bien. Dos de la tarde, 54 minutos. Estamos en Blog Deportivo. ¿Usted se imagina yo con Juan José Mina?